Muy buenas tardes, los saluda Hams del equipo de Hams Motors desde Kendrick Cars Premium Group ubicados aquí en Trenepántala, Estado de México, sobre Avenida Maricolín, esquina con calle principal. Te recordamos que tenemos aproximadamente unas 50 unidades disponibles, hay plan de financiamiento con enganche del 25% y te puedes comunicar directamente con Dylan, con Oscar, con Jaime, con Rodrigo y te mandan toda la información. O para las personas que nos dejen la parada de inventario con su WhatsApp de contacto, les mandamos también toda la lista de autos que tenemos disponibles. No olvides visitar la página web, HamsMotors.com o también aquí la página de Kendrick Cars. Y recuerden que nos va a estar apoyando el día de hoy. Pero bueno, vamos a comenzar con el Audi R8, la versión 10 cilindros convertible 2020 de $3,650,000 pesos. $3,650,000. Es el modelo 2020, viene con motor de 10 cilindros, aproximadamente 610 caballos de fuerza. Saludos Chiripa López, muy buenos días. Si te interesa cualquiera de las unidades, recuerda que nos puedes dejar la parada de inventario con tu WhatsApp de contacto o el nombre del auto que te gustó con tu WhatsApp. Déjame te lo paso por dentro. Tenemos los faros antiniebla, los acabados en cromo, tu emblema R8. Cuenta también con su rin de aluminio con este discos ventilados. Viene también con los acabados en fibra de carbono. Es un auto de dos plazas y cuenta también con el clúster digital, que a la vez es el sistema de infoentretenimiento. Cuenta también con diferentes modos de manejo. Si te interesa esta versión del Audi R8, hay que comunicarse por WhatsApp o date una vuelta aquí a Kendrick Cars Premium Group. Y recuerda también, te puedes comunicar directamente a los teléfonos de la descripción del video. Con Dylan, con Oscar, con Jaime y Rodrigo, te mandan toda la información. Ah, ¿tenemos autos pequeños? Sí. Déjame ver qué tenemos. Mira, tenemos BMW Serie 1. Tenemos un Ford Fiesta ST. Tenemos, déjame ver, un Mini Cooper 7. Tenemos el Alfa Romeo Guileta Veloce 2017, que te lo llevas en $304,000 pesos. También cuenta con su motor turbo. Y Toyota Hilux, los tengo en otro punto de venta. Pedro, mándame inbox. Chevy y Spark, los mostré el día de ayer. Mándanos el inbox a la página de Hamps Motors y te mandamos toda la información. Y recuerda, la lista de inventario es bastante amplia. También tenemos autos que son solamente de contado, como Aveo, Ibiza, Bento y Volkswagen Jetta o motocicletas Honda CBR 250R y la Harley Davidson Rodkin edición especial. Pero para la Alfa Romeo versión Guileta Veloz 2017, te lo llevas en $304,000 pesos. Tenemos los BMW Serie 3 también disponibles. O recuerda, el Ford Fiesta en versiones ST. Este cuenta con interiores en color negro, sistema de bocines de la marca Vosé, sistema de audio, los acabados en fibra de carbono, el volante multifuncional, transmisión automática disponible. Diferentes modos de manejo y, por supuesto, su quema coco. Si te interesa, nos dejas la palabra Alfa Romeo con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Y Dexter, las camionetas Chevrolet Trucks y las Nissan Kicks. Ayer mostré Nissan Kicks. Las Chevrolet Trucks las tengo en otro punto de venta. Y de este lado tengo, ahorita, mira, camionetas tenemos disponibles BMW X3. Tenemos en este punto de venta Ford Expedition, GMC Yukon. Contamos también con Lincoln MKC, Lincoln Corsair, Lincoln MKX, Lincoln Autillus. O tenemos también Nissan Armada, Volkswagen Tourette que viene blindado y Porsche Cayenne disponible en camionetas. Pero si estás buscando un Chevrolet Trucks, estás buscando un Nissan Kicks, mándame el inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos, Julio. Muy buenos días. Las motos, claro que sí. Dame un segundito. Te paso el precio del Lincoln MKC color negro 2018 de 429 mil pesos. 429 mil. Si lo quieres ver por dentro, me comentas. O si quieres conocer la lista de inventario, nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. La Harley Davidson y la versión Rodkin Edición Especial lo vas a encontrar en el color naranja. Sí, 2014 de 319 mil pesos. Recuerda que son únicamente de contado. 319 mil para el Harley Davidson en versiones Rodkin Edición Especial. Y el Honda CBR lo tenemos en 75 mil pesos con 200 kilómetros en 2018. Y el BMW Serie 3 tenemos la versión Sportline color rojo 2019 de 520 mil pesos. 520 mil. Si te interesa, comunícate por WhatsApp y te mandan toda la información. Saludos, Arturo. Si no se ve bien el video, tienes que cerrar la aplicación de Facebook y volverla a abrir para que te salga bien el video. No sé por qué a algunas personas de repente se les sale como que mala imagen. Pero a ver si los demás pueden comentar si se ve bien, se ve mal. Pero recuerden que también los videos los vamos a subir en YouTube. Y saludos, Juaco. Tenemos dos BMWs 330, la versión M Sport y este color rojo Sportline 2019. Este lo tenemos en 520 mil y la versión M Sport en 719 mil pesos también disponible. Tenemos nuestro sistema de audio con pantalla, el volante multifuncional, los acabados en piano, su luz ambiental, la transmisión automática, el sistema engine start and stop. Viene también con acabados en puerta totalmente eléctrico. Y también saludos, Luis. Muchísimas gracias. Y también te recuerdo que si requieres mayores informes de cualquiera de los autos, hay que comunicarse con Dylan, con Oscar y con Jaime. Y te mandan también toda la información. O si dejaste la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto, te compartimos la lista de los autos que tenemos disponibles. Este cuenta también con su track que tenemos aquí en la perilla para el control del sistema de fototeñimiento, el sistema engine start and stop y el freno de mano electrónico. Ahí lo tienes. Saludos, Gil. Muchísimas gracias. Pero déjame te mostramos las demás unidades que tenemos de este lado disponible. Te recuerdo, tenemos el 330 Sport y también tenemos la versión M Sport. El color azul es la versión M Sport. Saludos, Arturo. Excelente. Ahorita te voy a mostrar la versión M Sport. Camionetas, Lincoln MKX, también un poquito ya más grande. All-wheel drive 2018 de 549 mil pesos. 549 mil. ¿Se puede mostrar el Ford color oro? ¿El Ford color oro? Ah, el Ford Fiesta ST. Sí, el Ford Fiesta ST. Ese lo tenemos disponible en 2018 de 315 mil con 4 mil 700 kilómetros. La Nissan Armada la tenemos blindado. 2012 de 390 mil pesos. 390 mil. Ahí voy para... Ah, mira, déjame mostrarme la motosecleta primero. Y ahorita te mostramos la Porsche Cayenne disponible. Esta es la Honda Honda CBR 250 Rebson con 200 kilómetros de 2018 de 75 mil pesos. 75 mil. Recuerda que tenemos bastantes opciones disponibles. Ahí voy para el Ford Fiesta ST. Déjame, te paso el precio rapidísimo de esta camioneta Porsche Cayenne. Esta la tenemos en 2015. Te lo llevas en 859 mil pesos. 859 mil para Porsche Cayenne disponible. Si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp. El Jeep, ahorita te lo voy a mostrar, que lo termine de ver un cliente. Y también te comentaba si requías la lista de inventario. Bueno, nos puedes dejar a parar de inventario con tu WhatsApp de contacto. O te comunicas por WhatsApp a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. Saludos, Carolina. Tengo el link con MKC, MKX, Corsair y Nautilus disponible. En el segundo piso tenemos más autos. La MKX All Wheel Drive 2018 la tenemos en 549 mil. Y Carolina, dame un segundito y te lo voy a mostrar por dentro. El Forfi, este ST, este lo tenemos con motor turbo y te lo llevas en el modelo 2018 con 4,700 kilómetros. 315 mil pesos. 315 mil. Viene con sus faros en tiniebla, rinde de aluminio, el espejo con luz direccional, sensor de apertura de puertas, un auto de 5 puertas. Viene también con este emblema ST, los interiores en piel con tela y viene también con asientos de la marca Recaro. Viene con el sistema SIM con pantalla Touch y contamos igual con nuestra transmisión manual, volante multifuncional, aire acondicionado disponible. Quema Coco, por supuesto. Si te interesa el Forfi, este ST, te lo puedes ya con el enganche del 25%. Vení, Betito, le pasamos los saludos a Karen de tu parte. Saludos, Saúl. Muy buenos días. Te mandamos toda la información. Tenemos al Alfa Romeo Guileta también disponible. El Challenger ya se vendió. Acá tenemos el Audi R8. Tenemos los BMWs. Pero déjame, te mostramos la Lincoln. El Jeep Wrangler. Ese lo tenemos. Vamos a mostrar este, Karen. El Jeep lo tenemos. Déjame ver. Jeep Wrangler. Zara 2015. Lo tenemos en 550 mil pesos. 550 mil. Pero déjame, te mostramos la Lincoln MKX. Motor 2.7 litros turbo. All wheel drive. Que viene también con su rin de aluminio. Los acabados en cromo. Sensor de apertura de puerta. Contamos con sensores también para punto ciego. El espejo con luz direccional. Los interiores en piel en color hueso. Asientos con posicionamiento electrónico. Soporte lumbar. Acabados en puerta también. En lujo. Maneja en cromo. Nuestro emblema de Lincoln. Lincoln y nuestro sistema de audio de la marca Lincoln con pantalla Touch de 7 pulgadas. Y contamos también con la transmisión automática que viene integrada aquí en la consola central. Saludos a este, muy buena tarde. Y también, este, José no, no usa redes sociales. Karen no usa redes sociales, sino con muchísimo gusto. Ya saben que siempre les pasamos ahí las redes sociales de las Ecanes, pero Karen no le gusta usar. Y tenemos también nuestro volante multifuncional con los cambios de velocidad por medio de paleta. Acabados en lujo en la consola central. Y con quemacoco disponible. Si te interesa el Lincoln MKX, hay que comunicarse con Dylan, con Oscar, con Jaime y Rodrigo. Y te mandan toda la información. Vamos a la segunda plaza, la parte trasera. Viene también con las manejas con luz. No sé si se alcanza de aquí un poquito. Viene también igual con su sensor de apertura de puerta. Los acabados en cromo. Los acabados en piano. Y viene también con tres, este, ahora sí que para tres personas en la segunda fila. Tenemos el descansabrazos que también viene forrado en piel. Con portavaso disponible. Nuestras tres cabeceras disponibles. Y en la consola central, las dos ventanillas de aire acondicionado con una conexión de 115 volts. Y viene también con 12 volts disponibles. Saludos, Álvaro. Muy buenos días. Le pasan, tardes ya, perdón. Le pasamos tus saludos a Karen que nos apoya el día de hoy. Bolsas, este, bueno, sí, tenemos las bolsas de aire. Tenemos nuestro Twitter, maneja cromada y los acabados también en lujo. Si te interesa el Lincoln MKX, hay que comunicarse por WhatsApp con Dylan, con Oscar, con Jaime y Rodrigo. Y te mandan toda la información. Ahí vamos a mostrar el Jeep. Déjame te paso la camioneta Porsche que también tenemos disponible. Recuerda que tenemos el Alfa Romeo, tenemos el Lincoln MKC, el Lincoln Corsair, los Lincoln Autilos, los GMC Yukon. Y déjame te paso por dentro la camioneta Porsche Cayenne 2015, 859 mil con 48 mil kilómetros. Saludos, Caleb. Muy buenos días. Cualquier duda, cualquier pregunta, hay que comunicarse por WhatsApp. Faro Santiniebla. Viene también con su rin de aluminio deportivo, un rin de 21 pulgadas. Con este, como se llama, con su emblema de Porsche, el espejo con luz direccional, igual nuestro sensor de apertura de puerta, el sistema de audio con pantalla. Por supuesto, tenemos los diferentes modos de manejo, el volante multifuncional con emblema de Porsche y los cambios de velocidad por medio de paleta. Y tienes el clúster que, bueno, pues este es el clúster que vamos a encontrar en casi todos los autos de la marca de Porsche. Viene también con su interior en piel, con color, costura color roja, perdón. Y los interiores de los asientos vienen en color rojo disponible. Ahí lo tienes. Si te interesa, hay que comunicarse por WhatsApp. Y saludos, Caleb. Si tienes algún auto a la venta, hay que comentarnos qué auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Cotizaciones y mayores informes. Con Dylan, con Oscar, con Jaime y Rodrigo. Te mandan toda la información. Ahí lo tienes. Y también te recordamos que pueden visitar la página web, hamsmotors.com. Y con muchísimo gusto les pasamos también todos los detalles. Si te interesa la camioneta Porsche, ahí la tienes. Ah, GMC Yukon. Esta la tenemos en versión Denali. También la versión más equipada. 2015 de 539 mil pesos. Saludos, Luis. Muy buena tarde. Las personas que requieran la lista de inventario nos pueden dejar a parar de inventario con su WhatsApp de contacto. Y les mandamos la lista de todos los autos que tenemos disponibles. O se comunican por WhatsApp a los teléfonos de la descripción del video de Dylan, de Oscar, de Jaime y Rodrigo. Que tenemos en la descripción del video. Que les puse aquí en la pantalla. Déjame te muestro el GMC Yukon. Ahorita te mostramos el 330M Sport. Ahí tenemos el Jeep Wrangler. Que viene también con su rin de 22 pulgadas disponible. Esta versión de GMC Yukon cuenta con el estribo electrónico. Los acabados en lujo. Igual sus interiores en piel. Pantalla en clima disponible. Volante multifuncional. Quema coco y sistema de entretenimiento disponible. Saludos, Luis Romero. Muy buenos días. Karen nos apoya el día de hoy. Y José, en la transmisión pasada mostramos autos de 75 mil pesos para arriba. Mándame inbox y te mando la lista. Bueno, mamá mi gente pasó el video donde mostramos los autos de 75 mil pesos. Aquí lo más económico que tenemos es de, déjame ver. 200, 219 mil pesos. Sí, 219 mil. Que sería un Kia Soul 2018 en 219 mil pesos para el Kia Soul. Pero bueno, de este lado, mira, tenemos el BMW 330. Este color azul. La versión M Sport 2019 de 719 mil pesos. 719 mil. Este ya viene con el paquete Sport. M Sport más bien. Sus emblemas M. Su rin de aluminio. El doble escape. Tenemos sensores de proximidad. Y también, bueno, vamos a subirnos. Viene con el clúster digital y sistema de audio con pantalla. Los acabados también en piano. Bueno, recuerda también, te lo vas a llevar en plan de financiamiento con el enganche del 25%. Hay que comunicarse por WhatsApp. Y saludos, Marco. Te mandamos la lista de inventarios. Saludos, Luis Fano. Bienvenido a la transmisión en vivo. Recuerden también, si requieren servicios de gestoría vehicular, nos pueden mandar el inbox a la página de Hams Motors. Con muchísimo gusto los apoyamos. Pero bueno, tenemos disponible, te comentaba, clima disponible también. Bien, la transmisión automática, diferentes modos de manejo. El sistema Engine Start Stop. Viene con freno de mando electrónico. Los acabados también en aluminio. Quema coco disponible. Es un motor 2.0 turbo. Y si te interesa, bueno, te puedes comunicar por WhatsApp. O nos dejas la palabra BMW330 con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Saludos, Roberto. Muy buena tarde. Teléfono de contacto con Dylan, con Oscar, con Jaime y Rodrigo. Te mandan también toda la información. O si dejaron la parada alimentaria con su WhatsApp de contacto. En un momento un asesor les manda todos los detalles. En un momento vamos al segundo piso. Lincoln Nautilus también disponible. Tenemos las versiones de 2.7 litros turbo. 2019 es color azul, color blanco de 729 mil pesos. 729 mil. Por si lo quieren ver por dentro, nos comentas. El BMW330M Sport 2019, 719 mil. Y el 330 Sport 2019 lo tenemos en 520 mil, pero en color rojo. Y déjame, te pasamos también el Jeep Wrangler. Este viene con suspensión de aire. Lo tenemos con su rim personalizado de 22 pulgadas. Estamos hablando del Jeep Wrangler en el modelo Sahara 2015 de 550 mil pesos. 550 mil. Saludos, Luis. Le pasamos saludos a Karen, que nos apoya el día de hoy. Y Joel, claro que sí. Te pasamos la lista de inventario. Lancer Evo X no tenemos disponible. Lancer Evolution, la verdad, no nos llegan ya. Y tenemos Alfa Romeo, Audi R8. Allá tenemos el otro BMW, Lincoln MKX. Tenemos el Porsche Cayenne. Tenemos Porsche Boxster, el Audi R8. Y el Ford Fiesta en versiones ST también disponible. Déjame te lo muestro por dentro. El Jeep Wrangler 2015 lo tenemos disponible. Y lo tienes. Viene con suspensión de aire, recuerda. Lo vas a encontrar. Eso me perdió. Dame un segundito y te lo paso. Bueno, déjame, te lo voy pasando por dentro. Y te lo llevas, sí, 2015, 550 mil. 550 mil pesos para el Jeep Wrangler. Y te recuerdo, lo vas a encontrar aquí en Kendrick Car. Saludos, Jorge. Muy buena tarde. González Emanuel, muy buena tarde. Viene con el volante multifuncional. Sistema de audio con pantalla. Emblema Zara. A plásticos duros. Y lo tenemos para cinco pasajeros. Víctor, si te interesa el Jeep o cualquiera de los vehículos, hay que comunicarse a los teléfonos que te dejamos en la descripción del video. Dame un segundito. Saludos, Adolfo. Muy buena tarde. Y recuerda también, Dylan, Oscar y Jaime o Rodrigo, te van a estar apoyando el día de hoy. Los teléfonos los tienes en la descripción del video. Ahí tienes el Jeep. Trae bastante equipo. Hay que comunicarse por WhatsApp para que el asesor te pase. Todo el equipo viene con el Jeep. Pero bueno, vamos para el segundo piso para mostrarte las demás unidades que tenemos disponibles. Adolfo, le pasamos tus saludos a Karen. Ford Fiesta en versiones ST color naranja. 2018, 4,700 kilómetros en 315 mil pesos. La Hammer H2, esa no se vende. Y también tenemos el Alfa Romeo Guileta Veloce en 2017 de 304 mil pesos. 304 mil para el Alfa Romeo disponible. Y para el Audi R8, esta versión convertible de 10 cilindros 2020, te lo llevas en 3,650,000 pesos. 3,650,000 para Audi R8. 10 cilindros convertible. Lo encuentras en Kendrick Cars. Pero bueno, vamos para el segundo piso para mostrarte las demás unidades que tenemos disponibles. Hay Suburban blindada, hay Suburban sin blindar. Hay Gran Caravan, están los Ford Fiestas, están Ford Expedition, los GMC Yukon, los Kia Soul, Lamborghini Aventador. El Lamborghini Aventador lo tenemos 2017 de 9.5 millones de pesos. Y también si tienes algún auto a la venta, bueno, coméntanos qué auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Porque recuerda que todos los días también, bueno, te invitamos a suscribirte. Porque recuerda que todos los días hay transmisiones en vivo de diferentes puntos de venta. Acá tenemos los Mini Cooper, la Caribe de colección. Mira, déjame te muestro la Caribe de colección. Tenemos una de las Suburban y también las Gran Caravan disponibles. Te recuerdo, mayores informes. Hay que comunicarse por WhatsApp. Y saludos, Cosman, el Alfa Romeo por dentro. Claro que sí. Damos un segundito para mostrar los autos del segundo piso. Y regresamos para mostrarte los autos del primer piso. La Caribe de colección, 1982, lo tienes en 250 mil pesos. 250 mil para la Caribe de colección, 1982. Si te interesa, no dejas la palabra Caribe con tu WhatsApp de contacto. O más bien te comunicas por WhatsApp directamente con Dylan, con Oscar, con Jaime y Rodrigo. Y te pasan también todos los detalles. Saludos, Ángel. Muy buenos días. Ah, déjame te pasamos. Mira, de este lado tenemos alguna de las Suburban. El se adivisa solamente de contado. Ya tenemos el Mini Cooper. El otro BMW 120. Las Gran Caravan. Lincoln Corsair. También disponible. Pero bueno, la Suburban blindada viene color blanco 2016 de 1.090 mil pesos. Y esta Suburban Premier 2017 de 679 mil pesos. 679 mil para la Suburban versión Premier en el modelo 2017. Y recuerda, bueno, el Mini Cooper lo tenemos en las versiones 7. Viene con su motor 2.0 turbo. Y este Mini Cooper lo vas a encontrar en este 2017 de 290 mil pesos. 290 mil. Mini Cooper John Cooper World Convertible. No tengo ya por el momento. Ya se nos acabaron los convertibles. Ahorita tenemos todos cerrados. Pero en cuanto llegue a un convertible, con muchísimo gusto te pasamos toda la información. Y ahí lo tienes. Si te interesa el Mini Cooper, es la versión 7. Ah, se hicieron. No me acuerdo cuántas. ¿Cuál fue el número de unidades que se hicieron de esta versión de la versión 7? Son pocos. Pero bueno, si te interesa, comunícate por WhatsApp. Y saludos Guadalupe, el Audi R8, recuerda, 3 millones 650 mil. El Ibiza es solamente de contado 2019, color azul. Te lo llevas en 225 mil. La versión Style, 225 mil pesos para el SEA de Ibiza. Y saludos, José. Si no se ve la pantalla, tienes que cerrar Facebook y volverlo a abrir y volverte a conectar. No sé por qué algunas personas no pudieron ver el video. Pero hay que cerrar Facebook y volverlo a abrir en la aplicación del celular. Y ya se pueden volver a conectar y ya les va a salir la imagen. Bien, el Mini Cooper 25%, estaríamos hablando aproximadamente son 290 mil, unos 74 mil pesos de enganche para el Mini Cooper. Si te interesa, déjala parar a Mini Cooper con tu WhatsApp de contacto y te mandan también toda la información. Ulises, tengo dos Suburban, la color negro es sin blindar y tenemos una blindada también disponible. El Serie 1 120 Urban Line 2017, color azul, de 310 mil pesos. 310 mil pesos. Saludos Héctor, muy buena tarde. Digo, buen día. No, tarde todavía, perdón. Bienvenido a la transmisión en vivo. Karen nos apoya el día de hoy. Vamos a mostrar el Mini Cooper 7 y la Suburban sin blindar, versión Premier 2017. Te lo llevas en 679 mil pesos. Les recuerdo, para todas las personas que requieran mayores informes, lo más rápido para que te pasen la información es comunicarse por WhatsApp con Dylan, con Oscar, con Jaime, con Rodrigo para este punto de venta. O si nos dejaron la palabra inventario, con su WhatsApp de contacto les mandamos la información terminando la transmisión en vivo. Y Dani, el Mini Cooper versión 7, viene con sus acabados en cromo, un motor 2.0 turbo con faros en tiniebla, sensores de proximidad, su rin de aluminio, nuestra plaquita de 7 y viene también con manija en cromo. Es un auto de tres puertas con quemacoco disponible, los interiores en piel con alcántara, tenemos también nuestra placa de 7, los acabados en piano totalmente eléctrico en transmisión automática, volante multifuncional con los cambios de velocidad por medio de paleta y cuenta con su sistema de audio con pantallas. Tenemos el sistema Engine Star Stop disponible. Y te recuerdo, si te interesa te lo llevas con el enganche del 25%, te invitamos a visitar Kendrick Cars para que realices tu prueba de manejo. Y mayores informes a los teléfonos de contacto de Dylan, de Oscar, de Jaime y Rodrigo, te mandan toda la información. Las Rangers o las pickups las tengo en otro punto de venta. Te puedo conseguir, mira, vamos a mostrar la Suburban y tengo un Ford Expedition también disponible para las pickups. Mandas el inbox a la página de Hams Motors o nos dejas la palabra pickup con tu WhatsApp de contacto y te mandamos toda la información. Cuenta con sensor de apertura de puerta. Los acabados vienen también en piano, en cromo y en lujo. Lo que tenemos todo el interior con piel, también costura color blanco. Viene con su sistema de la marca Bose, el sistema de audio con pantalla, volante multifuncional, quema coco, sistema de entretenimiento disponible, bolsas de aire por supuesto. Y el Mustang GT 2015, Omar, mándame inbox y te digo dónde lo puedes encontrar. Mándame inbox a la página de Hams Motors. Y saludos, Irán. El Mini Cooper. Bueno, el enganche mínimo es del 25% para los autos que tenemos aquí. Tenemos el Nissan Armada blindado, el Lamborghini Aventador. Déjame ver en cuánto estaba el Mini Cooper. El Mini Cooper, 290 mil, un enganche aproximado de 74 mil pesos. Y la Suburban 2017, esta que estamos mostrando, en 679 mil. Que serían aproximadamente 25%, son 150, como 160 mil pesos aproximadamente de enganche. Si te interesa la Suburban, tenemos también otra blindada. La Suburban blindada color blanco. En 2016 te lo llevas en un millón 90 mil pesos. Un millón 90 mil. Hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan toda la información. O nos dejas la palabra del auto que te gustó con tu WhatsApp de contacto. Y te pasamos también todos los detalles. Y saludos, Irán, el precio total del auto. ¿Cuál? El Mini Cooper. El Mini Cooper, los precios que te doy son de contado. El Mini Cooper, mira, lo vas a tener, recuerda, versión 7, 2017, 290 mil pesos. 290 mil. 250 mil para la Caribe. Viene de colección, 1982 en 250 mil pesos. Y de este lado tenemos también la camioneta Ford Expedition disponible. Este lo vas a encontrar Max Limited, que es la versión más extendida, con más espacio en caja. Y digo, en cajuela más bien. Y lo tienes disponible en 2018 con 15 mil kilómetros, 779 mil pesos. 779 mil. Si requieres mayores informes, le dejaron cerrado. Si requieres mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp con Dylan, con Oscar, con Jaime, con Rodrigo. Y te mandan también toda la información. O nos dejas la palabra inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también todos los detalles de los autos que estamos mostrando aquí en Kendrickars. La ubicación, Tranepantra Estado de México, ya se encuentra abierto al público. Y también te recordamos que si tienes algún presupuesto, nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Hay que comunicarse por WhatsApp. Pero bueno, de este lado, mira, también tenemos la Grand Caravan, el Lincoln Corsair. En un momento bajamos al primer piso para mostrarte las demás unidades que tenemos disponibles. La Caribe 250 mil, 1982. Es una Caribe de colección. Si te interesa, comunícate por WhatsApp. El otro Mini Cooper no se vende. Y te mandamos toda la información. La Grand Caravan. Tenemos en color vino y color blanco. La color vino viene con motor 3.7 litros en las versiones SE de 274 mil pesos, 2017. Y esta color blanco SXT Plus, 2017, de 289 mil pesos, 289 mil. Saludos, Chris Bass. Muy buenos días. Les recuerdo también, si tienes algún auto a la venta, aprovecha transmisión en vivo. Y coméntanos qué auto tienes a la venta con año, modelo, precio y kilometraje. Esta versión cuenta con puertas laterales electrónicas. Viene con los interiores en piel. Transmisión automática. Sistema de audio con pantalla. Siete pasajeros. Cuenta con sistema de entretenimiento disponible. Es una camioneta ideal para, ahora sí que para la familia. Y si requieres mayores informes, hay que comunicarse a los teléfonos que tenemos en la descripción del video. O nos dejas la parada de inventario con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Dylan, Oscar, Jaime y Rodrigo te van a estar apoyando con las cotizaciones. Y pero bueno, también tenemos el Lincoln Corsair. Este tiene con motor 2.3 turbo. Esta la tenemos en versión Reserve 2020 de 855 mil pesos. 855 mil. Su doble escape, sensores de proximidad. La cámara de reversa. Tenemos toda nuestra luz de stop que recorre toda la parte trasera. Está cerrado, pero bueno, tenemos también los espejos abatibles, cámara de 360 grados, nuestro emblema de Corsair, sus rines de la marca de Lincoln y quemacoco también disponible. Los Nissan Kicks, Gerardo, ayer no, sí, ayer los mostré, los Nissan Kicks. Mándame inbox o me dejas la parada de Nissan Kicks con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también toda la información. Pero bueno, vamos al primer piso para mostrarte las demás unidades que están disponibles. Les recuerdo, cotizaciones y mayores informes, hay que comunicarse por WhatsApp o nos dejan la parada de inventario con su WhatsApp de contacto y les mandamos también toda la información. Tenemos a VO de gas de 135 mil pesos, el Ibiza 2019 de 225 mil, un Vento 2018 en 165 mil, y un Jetta Fest 2018 que lo tenemos en 189 mil pesos. Hay que comunicarse por WhatsApp o nos dejas el nombre del auto que buscas con tu WhatsApp de contacto y te mandamos también todos los detalles. ¿Qué más? Bueno, sí, el plan de financiamiento va con el enganche del 25%. Te recuerdo, hay más autos, no tenemos todos los autos aquí para mostrarlos el día de hoy, por si buscas algún auto en específico. El Jetta GLI lo voy a mostrar hasta el día miércoles. Mándame inbox y te mando la lista de los Jettas GLIs. El Dodge Challenger ya se vendió, nos queda disponible. Mira, el Audi R8. Ajá, te pasamos este. Ah, y vamos a mostrar el Alfa Romeo. Ahorita regresamos para el Audi R8. El Alfa Romeo es la versión guileta, veloce 2017, de 304 mil pesos. Vamos a subirnos para mostrarlo, 304 mil. Y saludos Omar, te mando la información del Ford Mustang terminando la transmisión en vivo. Y ese estaba en 420 mil el Ford Mustang. Y te comentaba que esta versión, bueno, viene también con sus rines Alfa Romeo, bueno, con el emblema Alfa Romeo en aluminio color gris. Los asientos con posicionamiento electrónico en color rojo. Contamos también con nuestro quemacoco disponible. Viene igual con su transmisión automática, diferentes modos de manejo, el sistema de audio con pantalla. El volante multifuncional con el emblema de Alfa Romeo y los cambios de velocidad por medio de paleta. Saludos Daniel. De Mini Cooper solamente tengo disponible la versión 7. El color azul 2017 de 290 mil pesos. 290 mil para Mini Cooper en versiones 7. Y recuerda, si te interesa, este viene también con diseño tipo fibra de carbono. Y viene con sistema de bocinas de la marca Bose. Si te interesa el Alfa Romeo, hay que comunicarse por WhatsApp con Dylan, con Oscar, con Jaime, con Rodrigo. Y te mandan toda la información. Ya si buscas algún auto en específico, nos mandas el inbox a la página de Facebook de Hams Motors. Y con muchísimo gusto te apoyamos. Saludos Junior. El Audi R8, la versión B10, el de 10 cilindros, convertible. Y te lo llevas en 3 millones 650 mil pesos. 3 millones 650 mil. La versión, este, bueno, modelo 2020, convertible. En 3 millones 650 mil pesos. Y el Alfa Romeo te lo llevas en 304 mil con 53 mil kilómetros. Y bueno, el Audi R8 viene con bastantes acabados en fibra de carbono para aligerar el peso. Trae 610 caballos de fuerza, el volante perforado, diferentes modos de manejo. Viene también con el clúster que a la vez es el sistema de infotretenimiento. Es un clúster digital y podemos controlarlo también desde la consola central. Si te interesa el Audi R8, hay que comunicarse por WhatsApp. Te invitamos a también conocerlo aquí en Kendrickars. Los acabados también en el cofre. Bueno, en el cofre, más bien en la parte trasera del motor. En fibra de carbono. Hay que comunicarse por WhatsApp y te mandan toda la información. Ahí lo tienes. Saludos Brandon, muy buenos días. Pero bueno, de este lado, mira, tenemos el Ford Fiesta en versiones ST. También los que buscan autos pequeños deportivos. Te recuerdo, cotizaciones y mayores informes. Dylan, Oscar, Jaime y Rodrigo te van a mandar toda la información. Hay que comunicarse por WhatsApp. Y Carlos, muy buenos días, tardes ya. Bienvenido a la transmisión en vivo. Le pasamos tus saludos a Karen, que nos apoya el día de hoy. Y Tess, tengo BMW. Sí, tengo el 330 Sport. Dame un segundito, Karen. El Sport color rojo, 2019. Este te lo llevas en 520,000. Y el 330 M Sport, color azul. Este te lo llevas en 719,000 pesos. Tenemos ahí dos BMW disponibles. Para el Ford Fiesta ST 2018, te lo llevas en 315,000 pesos. 315,000. La Hammer H2, esa no se vende. Y para el Jeep Wranger, Zara, viene con suspensión de aire. Este lo tenemos disponible también con su rim personalizado de 22 pulgadas. Te lo vas a llevar en 2015 de 550,000 pesos. Los 550,000 para Jeep Wranger, Zara, también disponible. Modelo 2015. En la parte de atrás, tenemos el link con Nautilus. Recuerda que lo tenemos en color blanco, color azul. Y te los llevas con motores 2.7 litros, all-wheel drive, 2019, de 729,000 pesos. 729,000. Si requieres la lista de inventario, puedes visitar la página web, hamsmotors.com. O nos dejas la parada de inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. El 330 con el paquete MS4, 2019, 719,000 pesos. 719,000. Hay que comunicarse por WhatsApp. Te lo puedes llevar con el enganche del 25%. Hay que comunicarse con Dylan, con Oscar, con Jaime y Rodrigo. Y te pasan también todos los detalles. Pero bueno, si estás buscando camionetas, también tenemos los GMC Yukon. Recuerda que tenemos la Suburban, las armadas blindadas. Y este GMC Yukon Denali 2015 de 539,000 pesos. Esta no viene blindada. 539,000. Si te interesa verlo por dentro, nos comentas y con muchísimo gusto te apoyamos. O tenemos la camioneta Porsche. Esta viene Porsche Cayenne 2015 de 859,000 pesos. 859,000. El Alfa Romeo Guiletta en la versión Veloce 2017 en 304,000 pesos. 304,000. Brandon. Y la camioneta Porsche Cayenne 2015 lo tienes en 859,000 pesos. Dispone de 859,000. Hay que comunicarse por WhatsApp y les mandan toda la información. Lincoln MKX. Esta la tenemos en All Wheel Drive 2018 de 549,000 pesos. 549,000 para Lincoln en versiones MKX disponible. Y para Lincoln MKC tenemos en color negro, color vino 2018 de 429,000 pesos. 429,000. Y Luis, la motocicleta Honda Repsol. Esa la tenemos únicamente de contado 2018 en 75,000 pesos. Trae 200 kilómetros. Está prácticamente nueva. La motocicleta Honda CBR 250 Repsol. Si te interesa, te pongo los teléfonos de contacto. También recuerda que vienen en la descripción del video. Dylan, Oscar, Jaime y Rodrigo. Te pasan toda la información. Tenemos un BMW 330 con el paquete Sport de este lado. Este lo vas a encontrar 2019. Y te lo llevas en 719,000 pesos con 14,000 kilómetros. 719,000 para el 330 con el paquete Sport disponible. Si te interesa, comunícate por WhatsApp. Y la Lincoln MKC te comentaba que tenemos dos de estas disponibles. Los vas a encontrar en modelos 2018. Y los tenemos en 429,000 pesos. 429,000. ¿Alguna duda? ¿Alguna otra pregunta? ¿Quieres ver la lista de inventario? Déjala por el inventario con tu WhatsApp de contacto. O te comunicas por WhatsApp. Te recuerdo, hay más autos que no tenemos aquí para mostrar. El Lamborghini Aventador lo tenemos en 2017 de 9.5 millones. La Nissan Armada 2012 Blind Down 390,000. El Porsche Boxster 2016 en 1,030,000. El Volkswagen Tourette blindado en 690,000. La Caribe de colección 250,000. El Aveo de 135,000 con conversión a gas. El Jetta Fest únicamente de contado en 189,000. O tenemos también la Lincoln, digo, la Ford Expedition Max Limited 2018 de 779,000 pesos. Tenemos bastantes opciones disponibles. Y te recordamos, si requieren la lista de inventario, nos dejas la para el inventario con tu WhatsApp de contacto. Y te mandamos también toda la información. Les recordamos que Henry Kars Premium Group en el punto de venta de Tlanepantel, Estado de México, sobre Avenida Mariculín, esquina con calle principal. Y la Suburban Blindada la tengo en 2016, color blanco, en 1,090,000. Blindado. En este punto de venta hay Suburban Blindada. Tenemos el Armado Blindado. El Armada Blindada. Y el Volkswagen Tourette blindado también disponible. Son los que tenemos en este punto de venta, Juan Luis. Hay que comunicarse por WhatsApp con Dylan, con Oscar, con Jaime y Rodrigo. Y te mandan toda la información. Pero bueno, si no hay más dudas ni más preguntas, muchísimas gracias por su tiempo. Yo soy Hams. Karen nos estuvo apoyando el día de hoy. Y para todas las personas que nos dejaron la para el inventario con su WhatsApp de contacto, les mandamos la lista de los autos que tenemos disponibles. No olviden suscribirse. Si les gustó el video, denle like. Compartan con sus amigos. Y nos vemos más adelante para más transmisiones en vivo. Muchísimas gracias. Que pasen un buen día. Hasta luego.